Se conocen las primeras reacciones en relación con posibles modificaciones al proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. El exsecretario de Agricultura de Santander, Darío Echeverri Serrano, expresó así su preocupación. Terriblemente preocupado por esa información, nos rehusamos a creer que a estas alturas el partido Ecopetrol venga a decirnos que el proyecto va a ser aplazado, suspendido o modificado. Pero sería terrible, no solo para Barranca Bermeja que ha hecho una inversión muy grande los empresarios, sino para la misma Ecopetrol en donde sus acciones se caerían al piso. Porque uno no le puede salir a los inversionistas de la bolsa de Nueva York a decirle que después de tres años estar hablando de un proyecto de modernización con una inversión de casi 4 mil millones de dólares venga a decir que ese proyecto no se va a hacer. Dijo el dirigente gremial que la experiencia de la modernización en la refinería de Cartagena, que no ha ido bien, ha hecho replantear este proyecto a la alta gerencia de Ecopetrol. Pues uno escucha al presidente Ecopetrol decir que el proyecto de Cartagena va bien. Allá han tenido problemas sobre todo de sobrecosto porque lo que dicen es que el proyecto va por encima mil millones de dólares a lo que tenían presupuestado. Y allá no tienen la excusa que es que son, como nos dicen, que es que en Barranca no se pueden hacer los proyectos porque aquí somos problemáticos, porque aquí somos peleones, porque aquí está el abuso, porque aquí los arriendos son caros, porque aquí el cemento es caro. Allá que excusa andar en Cartagena. En Cartagena es la ciudad más querida, amañadora, allá todo es barato, allá nadie pelea, allá nadie molesta y también tienen problemas. Para el próximo 18 de abril está citada la Junta Directiva de Ecopetrol en Bogotá para definir el futuro del proyecto.